Págame mi espejo. Usted la ha roto mi espejo. Deja tu cámara entonces. Señores pasajeros, la señora la ha roto mi espejo, ¿sí o no? Los señores pasajeros son testigos y yo estaba avanzando y la señora ha saltado y la ha roto mi espejo. Págame mi espejo, señora. Págame mi espejo, no voy a avanzar. Págame mi espejo. Y me pague mi espejo. y me paguen mi espejo y me paguen mi espejo paguen mi espejo señora paguen mi espejo señora yo no voy a avanzar, paguen mi espejo paguen mi espejo el señor está rematiendo a pasajeros según lo que no corresponde ellos ya saben ya se está destruyendo la vía el señor desde arriba y por qué saltas a romper mi espejo y por qué saltas a romper mi espejo no voy a avanzar, que me paguen mi espejo así ha acelerado, ha saltado ha saltado ya está bien ya está bien porque saltas a romper mi espejo estás infringiendo la norma de tránsito estás infringiendo estás infringiendo la norma de tránsito no tiene ni nombre no puede la mujer pasajera, está una niña amarilla no estoy acelerando no tiene ni identificación señora cuando usted señora cuando usted